Que cegadora es la luz Oh Dios mío, de repente hay aquí un séquito Ya son siete, como fue en el siete Curioso Ah, región de Juno Ha llegado a un sitio en uno Que mal rollo dan Que pasa? Oh, que pasa? Ah, pero Que horror, que bicho Pedazo pájaro Ay, ahora van a hacer algo, a ver